Hola amigos y amigas de la Colombia Humana, ya estamos en la ciudad de Medellín, listos a transmitir desde las 7 de la noche por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Youtube. El último discurso de nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro, desde la Guajira hasta el Amazonas y para toda la gente que vive en el exterior. Bueno, pues lo que queremos es que este sea el debate que nunca fue, el debate al que le huyó el señor Duque, por eso pueden hacer sus preguntas, es una interacción, por eso Gustavo ha accedido a hacer su primer live desde que empezó la campaña. Yo tengo una esperanza y sé que todos los colombianos la tenemos, que es la transformación social de nuestro país. Y la tenemos muy cerca, con una sola X marcando la cara de Gustavo Petro y de Ángela María Robledo, podemos extinguir la corrupción, podemos jubilar a la clase política corrupta que está aglomerada en la guarida del señor Duque y del señor Uribe. Yo me llamo Gregorio Pernilla. Y yo me llamo Gustavo Bolívar. Y queremos que Gustavo Petro sea nuestro presidente.